¡Hola, hola, plebes! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video nuevo y es que, ¿qué creen? City Color me estuvo mandando esta cajita. ¡Oh, my goodness! Si me siguen en Instagram, probablemente saben de lo que les estoy hablando. Si aún no me siguen, pues están perdiendo de mucho. Así que vayan a seguirme, chicas. City Color, miren, les voy a abrir la caja para que ustedes vean todo lo que viene aquí adentro. ¡Vean esto! Me encanta, me encanta esta marca. Ustedes han visto varios tutoriales que yo les he hecho con City Color. City Color tiene muchísimos productos de muy buena calidad y sobre todo bastante económicos y como a ustedes y a mí nos encanta ahorrar la pesetilla, así que creo que esto viene perfecto para nosotros. Así que, chicas, déjenme les enseño que lo primero que me mandaron fue esta paletita. Se llama Beauty Novo y vean, vean esto. La paleta a mí me encantó, sinceramente. Me parece una paleta tan bonita y también les comenté que la gama de colores, creo que de todas las paletas que yo tengo ha sido la que más, más me ha llamado la atención. Trae unas tonalidades súper, súper, súper bonitas, chicas. Esta paleta tiene un precio de $13.99. Trae muchísimas tonalidades para el precio, chicas. Trae 30 tonalidades y vean, es una combinación entre mate y shimmer. Me muero por usarlas, pero no va a ser en este video, así que estén pendientes. El día de hoy, please, nos vamos a enfocar en la colección Egipto, o sea, Egipto. Y para eso me estuvieron enviando, chicas, tres paletitas, vean, tres con tonalidades diferentes. Creo que en esta ocasión vamos a estar utilizando esta, la azulita. Vamos a hacer un contraste porque ando de amarillo pollo, entonces vamos a hacer un contraste bastante padre. Las paletitas tienen un precio de $3.99, chicas, y vienen dos, cuatro, seis tonalidades. Esta es totalmente shimmer. Ahorita vamos a ver qué tal funciona. También me enviaron tres pares de pestañas. Vean, se las voy a acercar para que ustedes puedan verlas mejor. También cada una tiene un precio de $3.99. Ay, no sé cuál me voy a poner. Me enviaron, chicas, tres iluminadores, pero son sueltos. Ustedes saben que yo le tengo mucho respeto a estos iluminadores sueltos porque sí son un poquitito... Como son sueltos, de repente como que te resaltan mucho la textura y yo soy una persona de textura. Tiene un precio de $3.99 cada uno. Vamos a ver qué tal. Y por último, chicas, me enviaron un delineador que también vale $3.99 y vean, traen toda la onda egipcia. Nada más que yo no ando egipcia. No sé por qué, pero bueno. No importa. Así que, chicas, vamos a darle, vamos a hacer un maquillaje medio exótico y vamos a ver cómo resulta. Chicas, lo primero que voy a hacer es poner un poco de gel en mis cejas y voy a estar utilizando este de CoverGirl. Les voy a dejar los links de todos los productos que yo vaya utilizando aquí abajito. Este gel me va a servir para aplacar estos pelos rebeldes de las cejas, chicas, que de repente... O sea, yo no sé qué les pasó esta cuarentena, pero ajá. Me gusta muchísimo. Chicas, con un poco de corrector voy a tomarlo con una brochita así de lengua de gato y voy a hacer un trazo debajo de mi ceja para separar el área donde voy a poner la sombra y donde voy a poner mi cejita, chicas. Voy a traer el producto, chicas, en todo el párpado porque esto me va a servir como primer para mis sombras. Si ustedes tienen, chicas, el párpado muy, muy graso, por favor, utilicen un primer que sí sea para sombras. Yo estoy utilizando este corrector color y bueno, ese a mí me sirve bastante bien, vean. Les voy a estar utilizando esta paletita y para sellar ese corrector voy a estar utilizando esta tonalidad color hueso que ustedes saben que a mí me encanta. Nos aseguramos que no tengamos ninguna línea y vamos a pasar a rellenar toda el área del párpado. Chicas, si se fijan, yo todavía no tengo mi base lista puesto que no conozco estas sombras, así que no sé qué tan polvosas puedan ser. Así que para qué arriesgarnos, chicas. A mí en lo particular me gusta muchísimo utilizar estas tonalidades para sellar ya sea el primer o el corrector, porque me ilumina bastante bien el párpado. Como primer tono de transición voy a estar utilizando este color naranja, chicas con una brochita de difuminar y lo voy a estar aplicando a toquecitos en toda mi cuenca. Creo que en esta ocasión voy a realizar un corte, chicas, de cuenca para que se mire como que más exagerado. Les digo que vamos a poner un look muy espectacular, muy acá. Oh, wow! Vean esa pigmentación, está bastante buena, eh. Me gusta, me gusta. Y chicas, nos vamos a ir con este que es como un tono cobrizo y con ese le vamos a dar, voy a usar la misma brocha, chicas. Con ese le vamos a dar mayor intensidad porque recuerden que les comenté que voy a hacer un corte de cuenca, entonces quiero que se mire bonito. O sea, quiero que se marque bien. Ese nada más lo voy a poner aquí en el huesito. Vean, tienen bastante buena pigmentación, eh. Vean, esta es la segunda que pongo y sobre todo se está difuminando muy bien. Hmm, les digo, son súper baratas porque esta paletita vale 3.99, chicas. Y vean, wow! Y ahora para darle la estocada final nos vamos a ir con este y lo voy a aplicar eso sí, con una nueva brochita, chicas. Y me voy a ir sobre el huesito de la ceja, nada más. Vean cómo no estoy alzando ni nada esa tonalidad. Solamente la estoy depositando ahí mismo. Y esa va a ser la estocada final, chicas, para cuando hagamos el cat crease, o sea, el corte de cuenca se viene bien, bien marcadito. Vean qué bonita se mira esa profundidad, chicas. Wow! Me encanta. Leves, voy a tomar corrector y la misma brochita de lengua de gato y voy a empezar a crear ese corte de cuenca. Háganlo con muchísimo cuidado, chicas. Es muy fácil. Bueno, esto necesita práctica, pero una vez que le agarran la onda es bastante fácil. Solamente empiecen a depositar ese corrector y asegúrense que la brocha esté llena, o sea, retacada de corrector, para que les sea más fácil hacer una línea bien, bien derechita. Leves, una vez que ya tengan el corte de cuenca, así como a ustedes les gusta, van a tomar la brochita esta, la última que tomaron y fíjense, sin nada de producto solamente vamos a empezar a barrer hacia adentro para borrar un poco ese corte que hace el corrector al momento de que nosotros lo aplicamos. No necesitan poner nada, nada, nada de producto, ninguna tonalidad ni nada. Esto es así con la brocha solita. Y vean como poco a poco se va difuminando y se va borrando esa línea que se va formando. Chicas, me voy a ir de nuevo con esta tonalidad que es la primera que utilizamos, la color hueso. Y con esa voy a sellar el corrector que acabo de poner, con mucho cuidado de no pasarse, porque si no van a manchar, pues, lo otro esta tonalidad rojita que pusimos aquí. Entonces, a puro golpecito vamos a ir depositando esa tonalidad, vean. Con mucho cuidado, no se vayan a desesperar. Poquito a poquito van a ir dejando esa tonalidad. Les van a tomar una brochita así planita y la van a humedecer ya sea con agua o con fijador de maquillaje y vamos a tomar esta tonalidad azul y la vamos a poner directo sobre nuestra línea de pestañas a modo de delineador, vean. Yo lo único que hago es no lo barro ni nada, simplemente lo voy depositando poco a poco. Y va a ser en diagonal, chicas. Hacia arriba, pero no le vamos a hacer colita ni nada. Fíjense bien como yo lo estoy haciendo. Primero lo estoy depositando y lo voy levantando, les digo, en diagonal. Esto va a hacer que los ojos tomen así como un aspecto más alargado. Esto es cuestión de paciencia, chicas. Es poco a poco ir dejando esa tonalidad. Les dije que íbamos a hacer algo medio fuera de común, medio extravagante. Esta tonalidad azul no tiene como que tanta, tanta pigmentación. Es bonita, no es fea, no me malentiendan, pero sí pensé que iba a tener como más, más, más. Pero es construible. Lo que me estoy dando cuenta es que entre más capas le pongas, sí va agarrando más pigmentación. Asegúrense de llegar aquí a la esquina. Y ahora sí, chicas, aquí viene la parte más chingüen, guenchona de todo este tutorial. Y es que vamos a estar utilizando el delineador que viene ahí en la cajita. Quiero que lo vean. Es de lapicito, chicas. Para algunas personas se les hace más fácil la aplicación utilizando este tipo de delineador. Y chicas, lo que voy a hacer, ay, ojalá que sí sirva porque de verdad no quiero que esto se vaya a arruinar. Voy a trazar una línea por encima de ese azul que pusimos. Pongan atención, chicas, y háganlo con mucha paciencia, muy despacito, poquito a poquito, para que no vayamos a arruinar este maquillaje. Les voy a aplicar las pestañas postizas y son estas, es en el estilo Cleopatra, son 3D Fox Mink. O sea, quiere decir que se va a ver mucho más natural. Recuerden siempre aplicar una capa de máscara de pestañas antes de aplicar su pestaña postiza para que esta se mire mucho más natural, que sus pestañitas se intercalen con la pestaña postiza. Y ahora sí, es hora de aplicar la pestaña. La ponemos, la dejamos ahí, la acomodamos del final. Siempre utilizo yo también mis deditos para empujarla y después nos vamos aquí al inicio, que este es mi caca. Y a veces no se quieren pegar las desgraciadas. ¡Ah! Y chicas, una vez que puse ya las pestañas, voy a limpiar porque ya me voy a ir con mi rostro. Voy a limpiar todo el pigmento que pudo haber tirado por mucho cuidado, chicas, aquí en la esquinita. Y nos vamos a ir también así, aquí también, miren, para limpiar y que se haga esta línea bonita. Muchos me preguntan que si cómo la hago. Es fácil, chicas, es nada más con un poco de desmaquillante y precisión y listo. No crean que es tanto el show para hacer esto. Ponemos la toallita, miren, así, la barremos hacia arriba y listo. En esta parte de aquí del lagrimal tiró un poco de pigmento azul cuando puse pues esa sombra azul, ¿verdad? Fíjense que estas pestañas creo que a muchas de ustedes les van a gustar porque son demasiado delgaditas, casi, para mi gusto, casi no se ven, pero bueno, el chiste es probarlas. Les voy a estar hidratando mi rostro con este de NYX, se llama Bear With Me, ya ustedes lo han visto, es un gelecito bastante espesito y lo pongo en estas áreas que son las áreas más problemáticas para mí y de verdad que este producto en mí hace una gran diferencia a la hora de aplicar mi maquillaje. Se mira mucho más bonito, mucho más fresco y no se ve acartonado, chicas. Por supuesto, sin olvidar mi ojera reseca, voy a estar poniendo este tratamiento de la marca de TAC, es el maracuyá, también se los he mencionado muchísimo y ya se está a punto de acabarse. Este a mí me ayuda muchísimo a refrescar mi ojera, a que no se me cuartee y además me va quitando esa coloración marrón que tengo, chicas. Súper mega recomendado, de verdad que muy buena inversión si lo compran. Voy a estar utilizando esta base de maquillaje, es de NYX Can't Stop One Stop, este es en el tono B, chicas, súper importante que batan esa base antes de aplicarla. Voy a poner un poquito aquí en mi manita y con una esponjita la voy a estar aplicando, comienzo del centro hacia afuera, vean qué bonita base, es una base totalmente mate, es para pieles grasas, les deja una cobertura bastante bonita, es construible, así que entre más cobertura ustedes quieran, ponen otra capa y bueno, les funciona de maravilla, de verdad que dura mate por muchísimo tiempo. Claro, esto también depende muchísimo de la preparación que ustedes leen al rostro, pero es una base que sí se las puedo recomendar para mis chicas que tienen su piel grasa. Para hacer mis iluminaciones en corrector, voy a estar utilizando el Born This Way, este es en el tono Golden Beige, chicas, si tienen como mi mismo tono de piel, morenita clara, un poquito más morenita que yo, les va a encantar, sobre todo si su ojera es bastante reseca, les va a gustar muchísimo, les queda bastante bien, tiene subtono amarillo, que es lo que a mí me gusta y chicas, de verdad que hace un trabajo espectacular. Voy a poner aquí en las zonas altas de mi rostro y un poquito también aquí, chicas. Y con una esponjita, chicas, vamos a empezar a difuminar con muchísimo cuidado para no estropear, chicas, aquí acuérdense que tenemos nuestra sombra ya puesta, bajamos, bajamos, puro tap, 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 vean qué bonito va quedando. Es un corrector de verdad que vale la pena, chicas. Leves, es mega importante que difuminen muy bien ese corrector porque recuerden que lo pusimos en distintas áreas y no queremos que el corrector quede como emplastas, así que procuren difuminar, 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 hasta que ustedes miren que ese corrector está integrado bastante bien con su base de maquillaje. Mientras seca mi corrector y mi base, me voy a pasar a mis cejas, chicas, porque vean, están así como que pelonas. Voy a estar utilizando el ya tan mencionado lapicito de It Cosmetics Sprout Powder. Este sí, como siempre les digo, les quedo a deber pues el tono porque no lo trae y no sé cuál es. Voy a estar delineando muy suavecito aquí abajito. Acuérdense que ya puse un poco de corrector. Normalmente yo no hago esto, chicas. Siempre hago mis cejas primero y luego hago mis sombras, pero hoy quise experimentar además de que quiero una ceja muy, muy natural, como se pueden dar cuenta. Así que lo único que voy a estar haciendo es rellenar, chicas, rellenar esos huequitos y un poquito delinear aquí arriba porque de plano aquí arriba sí me faltan pelitos. Oh my God, tengo mucha hambre, chicas, y se me antoja una torta del chavo con jamón y luego ponerle cochinita. Ya no es tan del chavo, pero se me antoja ponerle jamón y se me antoja ponerle cochinita y creo que me la voy a ir a hacer ahorita que termine de grabar. Y luego ya está haciendo calor, plebes. Cuéntenme cómo está ya con ustedes porque de verdad ahorita yo ya siento calor. Miren, ahí está la ceja. ¿Ven lo que les digo? Se mira súper natural y se alcanzan a notar los cabellitos de ella. Y eso, chicas, lo logré porque puse un poco de gel, acuérdense, fue lo primero que hice. Puse un poco de gel y eso hace que los cabellitos, los pelitos, como que se marquen más. Voy a estar sellando mi rostro, chicas, con este polvito translúcido de la marca The Crown. Antes de eso, verifico que no haya ninguna línea marcada en mi rostro. Solamente paso un poquito la brochita o la esponja, lo que sea que ustedes hayan utilizado para difuminar su base de maquillaje. Y después, con una brochita de estas así bastante peludita y bastante esponjadita, chicas, vamos a polvearnos. Y de verdad, esto es polvearnos. Me acuerdo mucho de Patrick Star cuando hago esto porque antes no lo podía hacer. me ahogo. Pero de verdad, ahora ya aprendí bien, bien la técnica y me gusta mucho el resultado. No se les vaya a olvidar el cuello, chicas, bastante importante. Si se fijan, no estoy tocando el área de la ojera para nada porque ahí voy a utilizar otro polvo. Lo pongo también aquí en mi frentecita, chicas, en las líneas estas de la sonrisa que se marcan y sobre todo aquí en la mandita. Para el área de mi ojera voy a estar sellando con este polvito tono banana. Este es de la marca de Covergirl y para esto, chicas, volteamos hacia arriba, volvemos a tomar esta esponjita, nos aseguramos de que no haya ninguna línea marcada en ningún espacio donde vayamos a poner este polvito y depositamos, chicas. Vean, este polvito se los recomiendo muchísimo si ustedes tienen tez morena, wow, les va a quedar increíble, chicas. Ponemos también aquí que fue básicamente donde pusimos el corrector, chicas, volteamos hacia arriba por un momento y si ustedes son zona muy, muy, muy grasa, dejen hacer el baking ahí, déjenlo como un minuto, dos minutos y les va a quedar increíble. Si son ojera reseca como la mía, entonces inmediatamente habrá que quitar ese polvo, chicas, porque si no, nos va a resecar mucho el área y nos va a dejar súper feo y eso no es lo que buscamos. Para broncear mi rostro voy a estar utilizando el bronceador de Milani en el tono 03, chicas. Vamos a aplicarlo en nuestros pómulos y con esto le vamos a dar un realce a nuestro rostro, chicas. Además, le vamos a traer esa tonalidad bonita de nuevo a nuestra cara porque recuerden que al poner todos los polvos, la base de maquillaje, el corrector, perdemos totalmente cualquier relieve de nuestro rostro y quedamos tipo Gasparín, chicas, quedamos planas. Es por eso que es bien importante marcar ciertas áreas de nuestro rostro para que esto es como un complemento a los ojos, a los labios, todo, todo, todo tiene que trabajar en equipo, chicas. Recuerden que las tonalidades oscuras nos hunden ciertas áreas, así que por ejemplo si ustedes están muy cachetoncitas, pues habrá que poner un poco en esta parte de aquí. Si tienen a lo mejor mucha papada, entonces ponemos en esta partecita de aquí. Recuerden que este procedimiento debe de ser muy bien difuminado para que se mire natural, que no se mire, que no se mire marcado, sino que se mire una sombra que visualmente haga que ustedes se miren más delgaditas. Chicas, recuerden que aún falta la parte de abajo de mis ojos, así que voy a estar utilizando la misma tonalidad azul que utilicé para el delineador y con mucho cuidado porque ya tenemos nuestra base y corrector puesta, voy a ir depositando ese color bien cerquita de mis pestañas. Este azul, chicas, sí tira pigmento, así que por eso les vuelvo a repetir, mucho cuidado a la hora de aplicarlo, no quiero que vayamos a estropear lo que ya tenemos hecho. Una vez que hayamos depositado el color, entonces vamos a ir con una brochita así de difuminar y chicas, con muchísimo cuidado vamos a empezar a barrer ese azul tratando de borrar esa línea que se formó y hacerlo como más ahumadito. Con mucho cuidado, muy despacio, no nos vamos a locar haciendo así, no, es despacito, chicas. Voy a aplicar un poco de máscara de pestañas a mis pestañitas inferiores, voy a estar utilizando esta, la de Too Faced Better Than Sex, que a muchas de mis chicas les encanta, he de decirlo. Les gusta muchísimo esta máscara de pestañas, es bien, bien negra, chicas, así que si buscan una máscara de pestañas que sea realmente negra, creo que esta es una muy buena opción. Nada más con mucho cuidado porque el aplicador sí está bastante gordito y yo, que soy bien mensa, bien tontita para aplicarla, de verdad que siempre me mancho. Y dejamos nuestras caras, obviamente, porque pues si no, no tiene chiste. Y ahora nos vamos a ir al iluminador, chicas, y voy a estar utilizando, se llama Nile, es este que es así como plateadito, déjenme le quito el papel que trae aquí que siempre batallo, luego yo con mis uñas, cuarrangas, todas delgaditas, olvídense. Les, no sé si la cámara estaba grabando o no porque al parecer volteo y no estaba grabando pero lo que les estaba diciendo es que puse un poco de iluminador aquí en mi lagrimal, puse este plateadito que viene ahí, también lo puse aquí en mis mejillas, les comentaba que no me gusta tanto porque sí resalta un poquito la textura pero con mucho cuidado creo que puede funcionar. Voy a aplicar un poquitín más aquí porque quiero que resalte más y la brocha estaba mojada, chicas, y vean que, boom, que luz es la que da. También voy a poner un poco aquí en la nariz porque quiero que al momento de retratar, que, o sea, que levante esa tonalidad y voy a poner un poquito aquí. Definitivamente no es un iluminador que yo les recomiende para salir a la calle. Para mi labial voy a estar utilizando este que se llama Ashton, es de la marca de Anastasia Beverly Hills, es como un cojecito, chicas, creo que le da muy bien al look. Para finalizar este maquillaje voy a estar sellando mi rostro con el spray Make It Last, este es de la marca de Milani, wow, muy buen producto, chicas, y con cuidado porque esta cosa rocía increíble. ¡Ah! Y ahora sí las dejo con las poses perronas. Mis chicas, ese fue el resultado. Les tengo que confesar algo y es que me puse otro par de pestañas porque las primeras, chicas, de verdad que para mí en lo particular estaban muy delgaditas, casi no se me notaban. Ustedes saben que para un ojo como el mío que tiene bastante espacio, necesito unas pestañas bastante prominentes y a eso súmenle que este maquillaje con tanto que ver en esta parte de aquí necesita también unas pestañas que sean mucho más tupidas, así que puse otro de los pares que venían en la cajita y así creo que me gusta más porque siento que la pestaña resalta pues más, ¿verdad? Las pestañas están muy lindas pero sí creo que no son mi tipo, pero eso no tiene nada que ver, las pestañas están bastante bonitas. El delineador, chicas, me pareció bastante nice, me gustó, es bien fácil de aplicar pero eso sí, siento que si fuera como más diluido, como que saliera un poquito más, fuera mucho más fácil pero de verdad que para 3.99 creo que hicieron un excelente trabajo al igual que con las pestañas. La paleta, chicas, o sea, esta paletita al menos a mí me encantó, tiene muy buena pigmentación, vean ustedes, o sea, vean esos rojos, vean el azul como que le chafió un poquito pero aún así pudimos construir una pigmentación bastante buena al menos para mí. Chicas, esta paleta a mí me gustó mucho, digo, me muero por probar las otras dos que venían ahí pero al menos esta está increíble y por 3.99, 2, 4, 6 tonalidades, creo que está bastante bien. Los iluminadores, mis chicas, aquí sí entra muchísimo la cuestión de los gustos de cada quien, a mí en lo particular no me gusta, no congenio mucho con este tipo de iluminadores que son así sueltos por lo mismo que tengo textura y no me gusta que se me marque de más. Sin embargo, si llego a tener este tipo de iluminadores seguramente los voy a estar utilizando para iluminar el lagrimal que ustedes saben que a mí me encanta y que siempre lo van a ver. Así que, no sé, ustedes pónganlo en la balanza. Tienen mucha textura, no se los recomiendo pero el que no se los recomiende no quiere decir que no sean buenos, son muy bonitos. Me gusta como se mira al menos esta tonalidad pero sí hay que tener en cuenta la textura, chicas. Así que, mis chicas, espero que les haya gustado este video. Cuéntenme cuál fue el producto que más les gustó. Recuerden que tengo más paletitas ahí así que se vienen más tutoriales, más looks utilizando paletitas de $3.99 así que, nada, yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.